Muy buenas noches, presidente Bukele. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un gran placer hablar con usted, el líder más destacado de nuestra región y del mundo libre acá en América. Primero, mi respeto, mi saludo como venezolano y mi gran admiración de todas las personas que estamos acá presentes escuchándolo. Y gracias por dar unos minutos para hablar con la gente. Yo quería hacerle puntualmente dos preguntas, si usted me lo permite. Claro, claro, claro. La primera de ellas es usted, bueno, titula este space. Hablemos de lo que no hablan los medios de comunicación. Usted ha hablado anteriormente de George Soros. Ha dicho que hay periodistas que son lacayos de George Soros, que son, pues, que terminan siendo propagandistas de esta izquierda globalista, de estas entidades supranacionales que quieren estar imponiendo la agenda a los países soberanos y a los líderes soberanos, como en este caso es usted. ¿Qué opina de estos medios de comunicación? ¿Cree usted que siguen una sola agenda, la misma agenda de estos medios masivos? Sería mi primera pregunta. Y si obedecen, pues, además de George Soros, que usted lo ha dicho públicamente en varios tuits, ¿a quiénes más estarían obedeciendo? ¿A qué intereses estarían obedeciendo? ¿Y por qué piensa usted que estos medios obedecen a estos grandes intereses? Y mi segunda pregunta, usted se ha definido públicamente, usted dice que no es de izquierda ni de derecha, a pesar de que la mayoría de sus políticas son de derecha, ¿no? Usted es pro vida, no apoya el aborto, usted apoya la legítima defensa, ha tenido mano dura en contra de los delincuentes, que lo ha hecho, por supuesto, el líder más famoso, más popular, con 93% de aprobación. Y, bueno, tiene diferentes políticas de derecha, ¿no? El Bitcoin, el libre mercado. ¿Usted siente que está más apegado hacia, pues, lo que nosotros llamamos, ¿no? En Latinoamérica, a la derecha, que a la izquierda, a pesar de que usted empezó a la izquierda con el FMLN y luego, pues, se ha distanciado, ha criticado al tirano genocida Nicolás Maduro Moros. Yo, como venezolano, viví en carne propia 20 años en la dictadura chavista y luego en la dictadura madurista y me tuve que ir de Venezuela, actualmente vivo en Colombia. Entonces, sé que tampoco usted está cercano a esa izquierda comunista, ¿no? A esa izquierda, pues, que apoya a los extremistas de nuestra región, a las tiranías de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua. Entonces, mi pregunta va allí. ¿Cómo se definiría usted actualmente? Y, bueno, quiero felicitarlo por su trabajo de mano dura en contra de los delincuentes y la labor que ha hecho para detener a 70.000 pandilleros y hacer de El Salvador, que es el pulgarcito de América, pero lo ha hecho usted un gigante con la labor que está haciendo. Lo felicito, mi respeto y mi admiración. Y es usted gran ejemplo para todos los líderes que amamos a nuestra tierra y para los patriotas que queremos ver a nuestras naciones crecer como usted ha sacado adelante a su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, por las preguntas. Bueno, en primer lugar, en el tema, me preguntaste sobre George Soros. Sí, yo lo he dicho públicamente y lo sostengo. George Soros es una, pues no solo él, sino todas sus organizaciones, la Open Society Foundations, que es una sombría que cubre varias organizaciones que básicamente lo que hacen es financiar a personas que influyan en el poder político. Generalmente, incluso en Estados Unidos financian fiscales de distritos, que son personas, son campañas relativamente pequeñas, campañas que no tienen mucha competencia, donde poco dinero puede hacer mucha diferencia. Elige incluso fiscales, paga periodistas, medios de comunicación, financia medios de comunicación. Algunos directamente, incluso está en las páginas de estos medios, otros indirectamente, a través de los periodistas, a través de contratos, a través de las ONGs, etc. Y lo que él hace básicamente es impulsar una agenda nociva, peligrosa para el mundo. Nuestros países están prácticamente secuestrados, no solo por problemas locales de cada país, políticos corruptos y todo lo que todos conocemos, sino que también por una élite internacional financiada por personas como George Soros. Él es tal vez una de las personas más conocidas, pero no necesariamente por ser la más conocida, la más poderosa. Personas como él, hay muchos más, algunos conocemos los nombres, otros no conocemos los nombres, que impulsan una agenda de destrucción, una agenda de destrucción civilizacional. ¿Con qué objetivo? Bueno, sabemos que hacen mucho dinero de esto. Recuerden que toda crisis es una oportunidad, pero para estas personas toda crisis mundial es una oportunidad de negocio. Hay un complejo grande de industrial armamentista, hay un complejo grande de industrial farmacéutico. Es decir, impulsar este tipo de agendas, yo no diría ideologías porque va más allá de eso, va más allá de las ideologías. Esos son los llamados supernegocios, donde los montos a los que nosotros estamos acostumbrados a escuchar palidecen a las cantidades que estas personas mueven. Oficialmente se conoce de cientos de billones, cientos de miles de millones de dólares en español, cientos de billones de dólares en inglés, pero estamos hablando de cantidades incluso desconocidas, los poderes y controles que ellos tienen sobre gobiernos y sobre funcionarios. Pero recordemos una cosa también, de que estas personas manejan un gran poder, pero nunca han sido electos. Ellos nunca van a una elección a enfrentarse con sus propuestas. No plantean a las poblaciones de estos países sus propuestas. La gente no los ha elegido. Y sin embargo, tienen más poder que muchos funcionarios electos, e incluso, por supuesto, mucho más poder que la misma ciudadanía. Y hay, pues, un cohorte de periodistas y de funcionarios, de abogados, de ONGs, de instituciones, etc., que trabajan al unísono siguiendo esta agenda. No incluye únicamente a los medios, pero por supuesto que incluye, uno de sus pilares fundamentales son los medios. Y es por eso es que este tipo de espacios nos permite hablar un poco de lo que esos medios, no solo de lo que esos medios son, que es una parte de tu pregunta, sino también de lo que esos medios no permiten que se hable. En el tema de la derecha-izquierda, yo no me considero una persona ni derecha-izquierda porque siento que esa es una división, una explicación lineal de cómo se partió el mundo alrededor de la post-revolución francesa. Y el mundo se dividió entre los que estaban empujando una serie de dogmas que se catalogaron como derecha y otra serie de dogmas que se catalogaron como izquierda. Pero al final, pues, yo no soy una persona de dogmas. Sí es cierto que muchas de nuestras políticas pudieran ser catalogadas como derecha, sin embargo, algunas otras pudieran ser pensadas que son un poco más, tal vez no izquierda-woco, ¿verdad? Pero sí un poco, tal vez, de izquierda de algún momento. Yo en lo personal siento que lo más importante es que ya no podemos estar, o sea, de por sí, las divisiones deberían de ser tridimensionales, pero en todo caso hagámoslas bidimensionales, pero tener una división lineal entre quién está a un lado del espectro lineal y quién está a otro lado del espectro lineal, siento que nos casa demasiado. No critico a nadie que sea de derecha o izquierda, cada quien tiene derecho a tener la ideología o creencias que quiera, pero yo siento que encajonarme yo en una lista de dogmas y que casi que me impidan poder hacer cosas que pueden ser beneficiosas para la población porque estoy encajonado en esa línea de dogmas. Lo único que haría es limitar nuestra acción política, mientras que si nos mantenemos en que no somos de ninguna, ni de izquierda ni de derecha, podemos aplicar cualquier solución que sea buena para el país y buena para la gente y buena para la sociedad y que dé resultados, ya sea de izquierda o de derecha. Así que, bueno, espero haber contestado tu pregunta, Eduardo. Gracias.